Música Hola buenas, hoy estamos en un nuevo juego Este juego es un... Podríamos llamarlo un cadáver Porque va a morir en un par de meses, pero es divertido Es el knockout o el jugueto de los quemados Es bastante sencillo, no creo que tengo que explicarlo Es quemados Pero con empujones y tiros mágicos Y bombas Y de todo Exacto Me mataron, me dieron un pelotazo Si, me agarraron así, desprevenido En el Kiko como que no hay gravedad ¿Cómo? No había Tengo una pelota Ah no, es la pelota, es que no tiene gravedad ¿De qué me estás hablando? Es la pelota Ay... Es que hay unas pelotas que no tienen gravedad Por eso el meteorito es esta Ah, bueno Alap ¿Y a qué te refieres que no tienen gravedad? Salta más alto Yo acabo de tirar un compa en forma de bomba Ah tu me voy a hacer pelota, ¿cómo se hacía pelota? Con el control, con el control, con el control No, con el alt, con el alt, con el alt, con el alt Ay... Lanzame, lanzame, lanzame Lanzame, lanzame, lanzame Lanzame, por allá va Yo me caí por el norte Le di a uno creo No, nada ¿Está claro? ¿Está claro? Ostras No, si yo me caí por Men, men, men No, ay... No me pregunté ni cómo pero atajé una No sé cómo Pero he atajado la pelota A mí siempre se me olvida por el otro clip A mí no, yo dejé Un huevo de pasco Un pasco de huevo Entonces, hacete pelota, hacete pelota Al alta, al alta, al alta, al alta Espérate que no están Acérdate vos, men ¿Le di o no le di? Parece que no La agarré, compa Lo tengo yo No le di, pegó en el suelo Lo tengo No, a mí cuando me van a nadar no voy así a lanzarme con todo Yo también Le di Ay, me dieron, no vi, estoy choco Le di a uno Tienes que no hay pelota, huevo Yo tengo la única pelota que hay en el momento Ah, pucha Le di a la pared Le di a la pared Encontré una pelota meterita No hay Pegó en la pared, men Soy un gran manco Agarrame, agarrame, agarrame Agarrame No te veo Ay, men, me pegaron con voz en la cara Pensé que... Es que te perdí, men Estaba... Estaba... Ah, sí, aquí las muertes son bien épicas Vas así como... Bien loco Bueno, pues aquí con el de pelota No digo pues, men Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Tengo miedo Pegarle por el bicho Ay Ven Ven, te agarraron creo, ¿no? Sí Le cae un compa Ven, me acabo de... Me acabo de... De comer una salsa O no sé qué una pelota de salsa No sé cómo se llama Ah, sí, te ralentí ese, creo Me mató Men, el compa este va bien raro Se mueve bien raro Como que tiembla la cámara Vale, el Inter No, él... Él se mueve así Como que derecha y izquierda muy rápido No, no, no No importa No importa, no importa, no importa No entres ahí Ahí está Nice Men, men, agarrame, 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 agarrame Lanzame, 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 lanzame Pero lanzame bien Ay... Sí, tío, lo mataste No, pero así como... En bomba Ah, podrían lanzar como en bomba Solo mantuviera el presionado Y lo mandas para arriba Y lo mandas para arriba Ah, entonces cerré con la cuja Yo le di a la E Efectivamente Es efectivo y wonder Efectivo y wonder, como le digo yo Ostras Quítate de esta madre Agarrame, agarrame, agarrame Va por allá Ven, me perdí, ¿qué pasó? Ah, esa es la Boomerang Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero Agarralame, agarrala 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 ¿Quién la tiene? ¿La tengo? La tengo Andate, andate Yo con eso no fallo, men Procedo a fallar Yo con eso no fallo y procedo a fallarme Ven, me estamos dando pases aquí con el compañero Ah, me dieron Me dieron por la espalda, men Men, me están atacando Tengo un... Men, me suicidé, me suicidé, me suicidé Sí, ya te vi caer Es que estaba haciendo un 2v1, men No sabía qué hacer, entré en pánico No entro aquí, no entro aquí Un huevo de pijo ¿Qué es eso? Men, vamos 0-3 0-5 me pegaron Me pegaron una buena a mí también ¿Qué es lo malo esconde? Te quedas esperando Que pensás que la van a lanzar y nunca la lanzan Efectivamente, me acabo de echar al primero, men Y ahí llevan a la mitad, Eva Pero les vamos ganándose por uno Tengo uno aquí, que no sé qué va a hacer Los podés como baitear, men Un poquito Dándole al de... Así como que la vas a... A cachar, a lanzar Y le dan al de cachar Ayuda Pucha ¿Qué estás haciendo, Diego? Venga Dame un boomerang Ahí, ahí Ay, me pegó algo, crea Yo nunca agarro esta ¿Cuál? La del boomerang Es buenísima, men Sí, sí, sí Pero... Se me olvidé a cacharla Vaya, para allá Vaya, para allá Quítate de ahí Ostras Le vi, le vi, le vi Es que es buenísima, men Uy, men No sé ni cómo vi esa pelota No sé cómo la vi, en serio A mí venía ese volado Para vos venía y me dio mi... Pero la caché, la caché, la caché Ahí se le hice bien pro, no sé cómo la vi Entre 3, entre 3, agarralo ¡Eso es bullying, men! ¿Entendés? ¡Tacleada, tacleada, tacleada, tacleada! Niño, me hice bola, ya ¿Quién la anda? Me quedo a echar uno Uh, se la me di Se me agachó Ah, men, hicimos un trade Men Uff Ayuda Ay, men Ven, ayúdame Esperate, yo estoy aquí ¡No! ¡Sí! Pégase la distancia No sé cómo, no sé cómo No sé cómo me esquivé eso ¡Vámonos acá! ¡Vámonos! 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 ¿Te dio? Sí, en el aire volando Me dio, me dio Estamos a una No... ¡No! Vamos a cambiarlo, men Aquí Eso nunca nos había pasado Perdimos Eso nunca nos había pasado, men Esto no parece un bug Esos son buenos, men Esos son buenos ¿Esos somos nosotros malos? Es otro portal, men Yo no he pegado nada Solo llevo siete ¿En serio? Yo no sé cuántas... ¿Dónde están, men? ¿Qué ellos son, no? Cuatro chibolas, vos. ¡Ja, ja! Un chirolón, men. Vos jugás con chirolones. ¿Qué es eso? Las ch... Nunca jugué ese pelotas. Chibolas. Ah, sí. Y no conocés a los chirolones. Con esa madre, quizás, ¿no? Como... ¿Hace de cuenta, men? Que mal... Ni me... Ni ve... ¿Viste lo que dicen? Ah, va. No. Gracias, adiós, men. Los chirolones, men. Como las chibolas, pero grandotas. ¿Y gordas? Nah, pues no. Yo chirolones en la llamada, men. Buen madre. ¿Te mataron? Sí, vos, pero era un cañonazo. Como que era la de fútbol americano. Ostras. Entre la del boomerang y la... y la de esa, qué chido. También debemos usar el fútbol americano. ¿Qué es lo que pude explotar esto? Le dimos, le dimos. Ok, nice, 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 nice. No tengo... pelotas, men. Ah, encontré una. Tengo la de policía, men. No le di Le di Ven No le di No sé qué pasó ¡Ostras! ¡La salsa, men! Nos remontaron, me dieron Y me agarraron entre las dos flancas Tengo la salsa, men Le di No veo nada, men ¡Ostras! Entre los dos me agarraron Me vamos a perder No, no, no Me van a lanzar No te creo que vamos a perder Le di una Creo que alguien me agarró ¡Ah, la plancha! ¡Me, me, me! Le di a otra ¡Ah, me salan dos! ¡Estamos a dos! ¡No! La pelota policía Estamos a uno Estamos a uno Estamos a uno ¡Lanzame, lanzame, lanzame! Estamos a uno, men Y te veo uno ¡Giis! ¡Ostras! Me pensé que íbamos a perder por un segundo yo la vi perdida bueno muchas gracias por ver esto ha sido Knockout City